Todos venimos de una estrella de mar Ríos de lágrimas riegan los campos Santita de mi devoción Gracias por darme la vida Y la sonrisa de cada día Si has de regresar a la tierra Quiero que sepas que Hay un poema que vive bajo tu piel Cuando abrí los ojos por primera vez Sentí todo el poder y la fuerza de tu luz Cuando entré al templo de tu cuerpo mujer Sabía que eras para mí Que somos complemento y que existo por ti Cuando abrí los ojos por primera vez Sentí yo nacer por debajo de tu piel Abrazándome, me sostuviste tú No voy a dejarte caer No voy a dejarte caer No podría dejarte caer No voy a dejarte caer No podría dejarte caer Todos venimos de una estrella de mar No voy a dejarte caer 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 ¿Quién se cree con la fuerza de apagar tu voz? Están viviendo en una eterna mentira Porque dicen que ellos no respetan la vida ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Y si tú das amor vale el mundo por igual Porque dicen los hijos no, 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 no Cuando abrí los ojos por primera vez Sentí todo el poder y la fuerza de tu luz Cuando entré al templo de tu cuerpo mujer Sabía que tú eras para mí Que somos complemento y que existo por ti Cuando abrí los ojos por primera vez Sentí yo nacer por debajo de tu piel Abrazándome me sostuviste tú No voy a dejarte caer No voy a dejarte caer No voy a dejarte caer No voy a dejarte caer